Oye, bueno, primero antes de explicarles lo que me pasó el viernes, quiero agradecer a muchísima gente que durante este fin de semana se tomaron el tiempo, gente muy importante en el medio del espectáculo que llevaré de verdad en mi corazón por sus mensajes en inbox, muchos, algunos otros públicos, y agradezco enormemente la preocupación por mi persona. Entre ellas está Yolanda Andrade, que de hecho teníamos tiempo sin comunicarnos con ella, pues obviamente por su estado de salud, que no ha sido el mejor, ¿no? Que ha estado batallando y que está en una lucha por estar bien. Pero este fin de semana yo vi que Yolanda como que se reactivó mucho en redes sociales, empezó a publicar muchas historias muy bonitas, todas muy positivas, y en esa reactivación pues ella vio mi publicación que puse en mis redes, y entonces me envió un mensaje que le tengo que agradecer obviamente públicamente por estar al pendiente de los dos, porque a los dos nos envía mensaje. También, ya ves que eres su paisano, Kulichi Power, Kulichi Power, y entonces, pues agradezco muchísimo a Yolanda, fue un mensaje muy lindo, después de mucho tiempo de no estar en comunicación, además me agradeció, porque yo a ella le había enviado algunos mensajes durante esta recuperación, como se lo dije en su momento, no quise nunca ser imprudente, nunca quise estar ahí agobiándola, y que se creyera que a lo mejor la agobiaba porque yo quería información, ¿no? Yo no, yo sé lo que quiero de verdad, es que se recupere, y que aparezca y que sea la misma Yolanda de siempre, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de eso, me lo agradeció, y yo le agradezco hoy la preocupación. A ver, les voy a explicar. El viernes pasado, ustedes me vieron en un estado, pues la verdad que yo nunca había imaginado que esto me iba a pasar al aire, y lo que tuve, pues se llama ataque de ansiedad, así de simple. Ese ataque de ansiedad, que fue sudar frío, que fue no encontrar la manera de seguirme comunicando con ustedes a través del programa, se dio por una simple, bueno, no tan simple, sino una complicada razón. Yo estaba al aire cuando alguien de mi familia, que no sabía que yo estaba al aire, y que después ya me dijo, discúlpame, la verdad es que no lo sabía, pero bueno. Ella me comunica que una persona muy cercana a mí, que no voy a decir quién, porque además, pues es menor de edad, había desaparecido, ¿no? Esta persona cercanicísima a mí, que la adoro con toda mi alma, había desaparecido, y no había información de nada, o sea, no sabía quién era la persona que se la había llevado. Eso, evidentemente, me descolocó, porque lo leí cuando estaba con ustedes, y además, pues, como no podía, yo en ese momento, porque cuando dan una noticia así, lo primero que haces es agarrar el teléfono y hablar con la persona y decir, a ver, explícame, ¿qué pasó? Pero a mí me faltaba una hora y media más estar con ustedes al aire, apenas íbamos, me faltaban muchísimas notas, y entonces, creo que eso es lo que me dio mucha angustia, el saber que cada minuto que iba pasando, yo podía, de alguna manera, ayudar o solucionar algo, ¿no? Entonces, entré en ese pánico, entré en esa desesperación, y bueno, por eso se cortó el programa como se cortó. Las siguientes horas fueron muy difíciles también, porque aunque ya se me explicaron otras cuestiones, de todos modos, no estaba en casa quien tenía que estar en casa. Entonces, entré otra vez en esta dinámica, a la distancia, porque además, no es lo mismo que yo esté aquí en mi ciudad, ¿no? O sea, agarras el auto y vas con la persona que tienes que ir. La buscas por todos lados, ¿no? Pero yo estaba en Ciudad de México, yo estaba a muchos kilómetros de distancia, y entonces empiezo a buscar soluciones, empezamos a buscar soluciones, llamada tras llamada, llamada tras llamada, y afortunadamente en la noche del viernes regresó a casa, a través de una ayuda de las autoridades, hay que decirlo, sí, las autoridades sí, hubo un movimiento bastante bien hecho. Hicieron su trabajo. Hicieron su trabajo, y ella regresó a casa. Ella, afortunadamente, ya está en casa, y pues ese es el tema. Nunca me había pasado que me dieran una noticia tan fuerte. Me han tocado vivir momentos muy difíciles, cuando me avisaron de la muerte de mi padre, o lo de mi abuela, cosas muy complicadas que todos tenemos, pero nunca me había tocado estar frente a ustedes, y que frente a ustedes me lo dijeran. Eso fue lo difícil. Además, la ciudad en la que vivo es una ciudad muy compleja, que cuando te dicen que una de tus personas más amadas está desaparecida. Uy, la palabra. Lo primero que piensas es que no volverás a verla. Eso fue lo que me pasó, tal cual, tengo que ser muy honesto con ustedes, esta fue la situación, que hoy por hoy, pues ahí vamos, como familia, ¿no? Finalmente, porque este tipo de situaciones te mueven muchísimo, te duelen en el corazón, y pues bueno, así pasó. Pero también te unen, ¿no? Con tus familiares. Por supuesto. Porque todos andaban preocupados y en la búsqueda, claro. Exactamente. Entonces, así fue la situación. Y bueno, afortunadamente les puedo decir hoy, está en casa, y ya lo demás, lo que venga, es lo de menos, ¿no? Es decir, el restablecer la comunicación tal cual.